ala mal que pedo ok me subiré contigo amigo porque yolo tengo la metralleta tengo la metralleta y los voy a disparar desgraciados hola bebés como han estado estamos bueno hace mucho que no hacíamos esto un videito mas de grand theft auto 5 online mira nada mas decía yo bueno pues ya tenemos mucho gta 4 en el canal tenemos gta 5 para el xbox juan y dije porque no pues grabar algo diferente grabar un episodio de gta 5 acá bien chido bien pipiris nice pues para la banda para la bandera para que vean como se arma dije bueno pues vamos a darle bebés en gta 5 online no tengo tantas cosas como en el gta 4 bueno en el gta 4 tampoco pero tenemos un reto tenemos que conseguir 14 tiros a la cabeza con un revolver que hicimos hace tiempo bebés de buscando el tesoro se acuerdan bueno si hacemos 14 tiros a la cabeza con ese revolver bebés vamos a desbloquear esa arma exclusiva para cuando tengamos Red Dead Redemption 2 y dije yo sabes que es muy buena idea entonces vamos a empezar a arduar cabezas así que Ferkyo se va a volver un asesino del revolver este es el revolver que le decía tenemos que volar 14 cabezas prácticamente es un ay no le di ay no le di ay ok creo que fue una mala idea vaya vaya elimina a la bestia como que bestia que? que es la bestia? elimina a la bestia? que es eso de la bestia? me llama la atención eso de la bestia que es eso de la bestia? donde esta la bestia? yo no veo ninguna bestia de vez no me da que me sigue la policia no ok otro jugador es la bestia ah ok la bestia pasó por un punto de referencia vale vale vamos a conseguir el reto de las 14 tiros a la cabeza a veces de que me interesa un chingo entonces vamos a dar vueltas por aquí a ver si encontramos a un humano a un civil que no queda su cabeza y así es muy sádico este reto pero me di cuenta que con cualquiera se puede hacer eh elimina a la bestia ya sé quien es la bestia así que Ferkyo rifa la más chingo que necesitamos esta arma para cuando tengamos red de redemption 2 que ni hemos jugado el 1 y aquí está la señorita primera cabeza nos faltan 13 ok al tiro Ferkyo al tiro véngase next 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 allá donde vas a donde vas papá where are you from digo mi carro lo dejé allá me valió madre a donde vas a donde vas papá rey no corran debe haber más civiles que no estén espantados con mi revólver hermoso bebés preciosos mira este cabrón este cabrón de ahí vámonos una mera chamba papá muy bien ya me lo hacemos ya me lo hacemos perfecto la bestia permanece oculta del mapa me vale madre la bestia ya se fue no es que este vato va corriendo wey apenas agarramos en un semáforo o algo así apenas yo creo que ahí si costearía amigos ya saben que si les está gustando este tipo de contenido en GTA 5 GTA 4 GTA San Andreas tenemos mucho contenido para ustedes pues pueden hijos de su pinche oh si le di si le di si le di ahí está eh 10 tiros a la cabeza excelente vamos y vamos y rifándola rifándola más chingo lo que me sorprende es que la poli no está siguiendo y estamos aquí al ladito de la comisaría casi al ladito de la comisaría entonces eso si me sorprende un chingo madre GTA 5 lo que tiene es que está volviendo muy fantasioso es que ya no está valiendo madre es que bueno así está chido el juego y todo y te lo compro y lo que tú quieras pero ya no es tan realista siento que GTA 5 fue mucha fantasía y GTA 4 es más realista eh no sé quién apoye mi comentario hijo de su madre tiene que tocar rojo tiene que tocar rojo mira que va a ser cabrón ay dios mío nueve nueve cabezas nueve cabezas de vez nos faltan nueve cabecitas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? corazón ¿a la madre qué pedo? ok me subiré contigo amigo porque yolo ¿what? ¡oh! tengo la metralleta tengo la metralleta y los voy a disparar desgraciados ah ok ya bien yo lo mato yo lo mato yo lo mato el perro tómala jo 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 uy este vato que pedo con el monstruote que tiene es lo que le decía de vez no manches esto ya no es un realismo la verdad no y le ir a su pinche madre no maca yo y ahora si ya me sigue la policía nos sigue la policía en esta persecución épica what the fuck nester cállate cállate estoy en una situación extrema hoy estamos lanzando granadas o algo así o minas what the hell mi amigo primitivo pausa ¿por qué pones pausa primitivo? a la madre esto si es hardcore ahí viene la poli que venga la pinche poli la quiero fregar véngase véngase qué pasó poli ven qué pasó oh ma oh ma mira nada más mira nada más y la policía no está en ningún lado qué pasa si pongo en primera persona no no se puede ay se puede se puede oh si más mamalón en primera persona vatos ma oh ok ya vi qué está haciendo vamos a aportar todos ah si quieres matar al vato que está aquí güey pero está dentro de la suburbana no míralo míralo balaseando el suburbana a ver perro ay señor oficial ni venga ni venga si pisex murió nada más que salga este vato del suburbana va a valer madre güey eh si pensaba uno del suburbana vidrio antibalas brindado y todo el pedo ay señor oficial se le ocurre así de venir dígame se le ocurre a usted venir cree que es buena idea venir crees que es buena idea venir cree que es buena idea venir cuánto costará uno de esos cercanás tanques güey llegaron más policías qué pedo no mames hijo de la chica se fueron por ti me dejó con los policías corre hijo de su ay cabrón ay mataron a un civil los policías les valió madre ok de eso la de escapar aquí no está la mona no aquí no está la maldita no para nada corre corre a la alberca aquí nos reconocerán hola señor oficial estoy en mi casa nadando corre 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 ya me vio el helicóptero güey hijo de su pinche madre cállate ok cambia arma no cambia esta arma la UCI ándale súbete a este edificio súbete a este edificio ah fucking policeman corre corre se armó la persecución policiaca aquí en GTA V oye loco chingao ok lo que vamos a subir es este darle hasta arriba en el edificio recibiste 2000 por buen comportamiento si güey me está siguiendo la policía bien cabrón y aquí no me van a buscar y aquí no me ven corre 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 mi amigo me dio su tanque estuvimos jugando bien chido y me abandonó como todos en esta vida porque hacen eso chabelardos porque porque me abandonan porque espero el helicóptero no me vea si me ve ya vale o madre si me ve ya vale o madre escóndete ándale no mames ya me vio que pedo en que momento como voy a subir no hay más escaleras aquí hay más escaleras corre Ferquiot corre neta que estaba haciendo esto Ferquiot todo parece que yo estaba tranquilamente haciendo mi reto cuando de repente pum llegan estos malditos donde pinche helicóptero corre corre sube porque esos pinches policías están cabrones por el otro lado por el otro lado sube cabrón ah cabrón sube ahí está ahí está ahí está ahí está déjense venir perro déjense venir tengo para todos que quiere Ron fuck with Lee no no me interesa tu perro ok fuck no tengo granadas no cuánto que si yo tomo con una granada el pinche helicóptero no está muy alto está muy alto ni de pedos a poder mira ya se peló le tuvo miedo al gran Ferquiot no creo que ahí suban los policiados si será mucha mamá de subir no tengo paracaídas no tengo paracaídas y ahora Ferquiot que va a hacer ya sé ay no que pendejo que pendejo ok va a caer allá va ahí está Ferquiot 3 2 ay pinche que wey hoy 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 por aquí vienen los perros hoy hoy están subiendo están subiendo callate ok aquí vamos a conseguir el reto de las cabezas hijo de su pinche madre por donde me están disparando que pedo de donde me están disparando ah ya vaya madre te suicidaste así tenía que acabar esto tenía que acabar así la verdad la debe de papu que rica agüeta muy bien sigamos con el reto de las cabezas ya que está más relax este asunto maldita sea que el cabrón me dejó solo cuánto dinero tengo 1800 no está bien 260 luego vamos a ir después de acometer el edificio el pinche reto de las cabezas vamos a hacer qué pedo con mi negocio porque tengo un negocio bebés aquí de documentos falsos tenemos que ir a tratar lo que onda entonces ustedes van a acompañar en ese show vamos a ver cómo nos vaya siempre pero recuerden dejar su like y suscribirse para más episodios de grande favor 5 hola 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 si bebé y no encuentro ningún civil que quiera que su cabeza vuele ruede por la pinche cera no 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 encontramos no encontramos mira hay un cabrón ya lo vi o cabrona lo siento bebé te cruzaste con Diego Santoy ay no mames ni te apunté desgraciado ah ay perdón perdón no mames yo soy amigo ok por qué me está disparando el estúpido oh my goodness adiós a la madre no vegeta es un pinche campo de guerra y abato qué pedo con ese güey what the hell man ya se peló me dijo que ya se peló no si me alcanzó a dar una bala me bajó toda la vida desgraciado hijo de su pinche madre pero cuando estamos en el subterráneo ya a mí no hay que ver ya va a haber unos minerillos por ahí unos trabajadores trabajadores de la ciencia bebés que estén dispuestos a cooperar con nuestro reto esperemos lo pueda cumplir no hay nada hijos de suma será posible meter un helicóptero por aquí siempre he pensado eso será posible no lo creo buenas noches no hay nadie bebé qué mamá que no haya nadie el chile es una pendejada que no haya nadie aquí trabajando o no sé no no hay nadie nadie de nadie esto es una mamada que no haya nadie la dvd papu oye oye hay ruido por acá no bueno hay trabajadores nada pues vámonos yo sé que esta zona estaba abajo de mi casa de mi departamento con eso hay mucho ruido cuando duermo xxxxxxx3 subete ferku subete ay cabrón esta guapo ferku robo de anfetas unos campesinos llamaban a los hermanos oh nil me vale madre me vale madre la verdad no quiero hacer esa planeación todavía de hecho hicimos planeaciones y todo hicimos golpes ya salimos del subterráneo ya salimos que es lo que oh frenaste justo a tiempo no oh oh Hijo de su Mouser Uy Fuck Pero buenas Hasta aquí este episodio de Grand Theft Auto 5 Online, espero les haya gustado Ay papá Peor error que pudiste cometer Ya saben que pueden dejar su like Suscribirse en el próximo video Así es el próximo video, vamos a ver Cuídense, existentores, recuerden amigos Lo más importante En este fucking world Es Aguas con la chompa Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y hacerte el amor Y hacerte sentir Que ya estoy contigo Y decirte Que nunca más Partiré sin ti